Que llegue al primer año, pero ya se lo dedico, cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigo, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mi reina Rigo, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Otro día me fui tempranito, a cien buscas, en bucas de trabajo. Entonces hablé a don Gamaco, y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salaria, guiñaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, es mi día, tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Para ustedes compañeros, primero de mayo.